La estación de policía Urrao estuvo al mando del subteniente Cristian Ledesma por 10 meses, tiempo en el que la Policía Nacional logró varios objetivos específicamente en seguridad y orden público. Dios y patria, soy el subteniente Cristian Ledesma, comandante de la estación de policía Urrao. Luego de 10 meses de llegar al municipio, de haber compartido con esta comunidad urraeña, luego de unos logros importantes gracias a nuestra estación, a nuestros grupos, a nuestra policía de vigilancia, tengo la tristeza pero al mismo tiempo el honor de despedirme y después de mostrar unos resultados por parte de la estación significativos que dieron como respuesta la disminución del homicidio con unas estadísticas preventivas más bajas de todo el departamento de Antioquia en comparación con los años anteriores. Ahora la seguridad del municipio queda a cargo del subteniente Nicolás Bañol, un bogotano que proviene de la Policía del Atlántico. A toda la comunidad urraeña me place saludarlos, me presento, soy el subteniente Nicolás Bañol, destinado a trabajar a esta unidad del municipio de Urrao. Como decía mi compañero, vengo de trabajar del departamento de Atlántico, donde también me desempeñaba como comandante de estación en algunos municipios y donde también se realizaron excelentes resultados, un buen trabajo que se vino realizando en conjunto con la comunidad y con el grupo de trabajo. Sé que mi compañero hizo un excelente trabajo acá en el municipio, eso todo la comunidad lo ha resaltado y la meta mía está bastante alta, quiero seguir trabajando en la misma línea y superar lo que ya venía realizando mi compañero, seguir trabajando por el tema de la seguridad, la parte preventiva y también operativa, mostrando resultados a todos ustedes para que tengan una tranquilidad, una mejor convivencia dentro del municipio.